Bueno, Juan como Reyesi para Impacto Deportivo en la Vista Deportiva, contame un poquito las sensaciones luego de la victoria acá frente a Medea. No, bueno, yo creo que fue un partido duro, en el que sabemos que ellos de la local iban a meter, iban a jugar, viste, y también una cancha muy grande que había que aprovechar eso despacio, ¿no? Ingresaste del banco en los suplentes, lo hiciste realmente muy bien, ¿qué te merece esto? No, no, yo creo que el esfuerzo que se viene haciendo día a día, y por suerte entré y me salió unas cosas bien, y no, es... ¿Pensás que realmente podés ayudar a ser titular esa, o teniendo en cuenta que tenías una gran actuación? No, no, no sé, yo siempre estoy tranquilo en eso, y creo que hay que meterlo en la semana para ver si después el técnico ha sido o no decidido, o no ser titular. ¿Pensás que podrían haber ganado por un marcador más abultado, teniendo en cuenta que tenías muchas situaciones? Sí, sí, en el primer tiempo se jugó bien, y no quisieron adentrar dos o tres pelotas que hubiesen sido distintas algún tiempo, ¿no? Bueno, Juego, con muchas gracias. No, gracias.